¿Qué es la Navidad? Hoy me gustaría hablar con usted acerca del significado de la Navidad y cómo es importante que usted no se deje llevar por el espíritu de esta temporada. Al fin y al cabo, ¿cuál es el espíritu de esta temporada? Supuestamente, es el espíritu de alegría, de unión, de tener la familia a su alrededor, amor, paz, dar y recibir regalos. Pero realmente, muy pocas personas disfrutan de estas cosas. Porque para disfrutar de estas cosas, antes de todo, usted tiene que tener una familia y tiene que llevarse bien con ella. Y los regalos, usted tiene que tener dinero para comprar regalos para todas las personas que son importantes para usted. Y también esperar que todas estas personas tendrán las condiciones necesarias de comprar un regalo para usted. Además de eso, usted tiene que encontrarse muy bien interiormente para tener paz y alegría. Ahora bien, no me malinterprete. Si usted tiene estas cosas, entonces genial, siga adelante y aproveche esta época del año y por qué no el año entero. Y si usted está tan bien así, entonces trate de ayudar a los menos favorecidos y comparta un poco de su felicidad con ellos. Pero sabemos que a nivel general, la mayoría de la gente o no tiene una familia, o si la tiene, ni todos los miembros de la familia se llevan bien los unos con los otros. Además de la lucha que muchas personas tienen en mantener sus cuentas mensuales al día por no hablar de comprar regalos para todos los suyos. Y por estas y otras razones es que muchas personas no viven con tanta paz y alegría. Entonces, ¿cómo usted cree que es la Navidad para ellos? Yo le digo lo que es, es un desastre, es un momento muy deprimente para ellos. Muchos en esta época del año se sienten excluidos, otros se enganchan en la bebida y en las drogas, muchos caen en depresión y en la soledad, y algunos hasta incluso cometen el suicidio. Ahora le pregunto, ¿es ese el espíritu de la Navidad? ¿Es por este motivo que Jesús nació para que la gente sufriera todavía más? Lo que muchas personas no saben es que la Navidad no tiene casi nada que ver con el Espíritu de Cristo. Para empezar, esta fiesta tiene su origen pagano y no un origen bíblico. Jesús jamás enseñó a sus discípulos que celebraron su cumpleaños, sino al contrario, Él mandó celebrar su muerte para recordarla y proclamarla siempre. ¿Y por qué esto? Porque el centro del mensaje de Cristo es la cruz y no el bebé en el pesebre. Creo que la verdadera lección que se puede extraer del nacimiento de mi Señor Jesús es que es más importante que Él nazca en su corazón que sólo usted conozca el hecho histórico que Él nació hace ya dos mil años. Si Él no ha nacido en usted, es inútil que se sepa que Él nació hace siglos atrás. Sabe, nadie puede negar que Jesús causó un impacto positivo en la vida de las personas que lo conocieron. Sus enseñanzas, su ejemplo y sus milagros inspiraron y todavía continúa inspirando a millones en todo el mundo a cambiar sus vidas. Ahora bien, imagine si Él, ese Jesús, pudiese encontrar un espacio en su corazón donde Él pueda nacer y vivir hoy. ¿Qué impacto cree usted que esto tendría en su vida? No se deje engañar por la emotividad y la comercialización de esta temporada. Esto no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. No se sienta presionado a ir más allá de sus condiciones y a endeudarse para comprar regalos o para colocar un árbol de Navidad en su casa. En lugar de eso, simplemente medite, piense sobre por qué el Señor Jesús vino a este mundo, lo que hizo y lo que esto significa para usted. Le garantizo que ganará mucho más con esto y tendrá un fin de año y un año nuevo mucho más feliz. Hasta la próxima semana. Dios le bendiga.